Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza y sin medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto. Que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Lectura del Libro de la Eclesiastes, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Que saque el obrero de sus fatigas. Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este es un bello pasaje de las Sagradas Escrituras que nos está hablando del tiempo. Hay tiempo para todo. Hay personas que dicen, no tengo tiempo, se me agotaron los minutos. Y ciertamente la vida de cada uno de nosotros se va agotando. Y el tiempo va pasando. Y va pasando rápidamente. Y nosotros a veces no somos conscientes de ese paso, de ese ritmo sin detenerse que tiene nuestra vida y nuestra historia y la historia de nuestros pueblos. Pero hay tiempo para todo. Y tiene que haber tiempo para la familia. Debe haber tiempo para Dios, para el estudio, para el descanso, para el trabajo, para equilibrarnos. Y es lo que nos está diciendo el capítulo 3 del libro del Eclesiastes. Hay tiempo para todo porque Dios, que es el Dios del tiempo y de la historia, nos da la posibilidad de vivir cada momento a plenitud y nos da tiempo para las cosas buenas que Él quiere que nosotros realicemos. Porque termina diciendo, observe todas las cosas que Dios encomendó a los hombres. Es Dios el que nos encomienda las tareas a nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios hizo todo hermoso y se lo dio al ser humano. Está diciendo que el ser humano es el centro de toda la hermosa creación. Y si toda la creación es hermosa, más bella, más hermosa es la criatura, hombre o mujer, que tienen alma espiritual y que tienen la posibilidad de sentirse amados por Dios Padre. En ese pasar del tiempo que es tan rápido y pensando en el Salmo de hoy que nos dice, Los días del hombre son como una sombra que pasa, como un soplo, debemos nosotros detenernos para tener tiempo, contemplar la hermosura que Dios creó, contemplarnos interiormente nosotros, contemplar nuestra familia y aquellos que nos rodean, contemplar la vida, la creación, la casa común, dice el Papa Francisco. Contemplar a Dios en la creación, pero sobre todo contemplarlo en los acontecimientos de nuestra vida personal. Allí está Dios si tenemos tiempo para mirar con detenimiento. Salmo 143 Salmo 143 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguimos en el capítulo 9 de San Lucas Y así como el virrey Herodes estaba escuchando hablar de Jesús y quería saber quién era Jesús y se estaba preguntando, ¿Quién es realmente este personaje? Así también Jesús se da cuenta que sus discípulos están escuchando diversas versiones y les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús se está preguntando para la comunidad con la cual convivimos y para las personas con las cuales nos relacionamos, ¿Quién soy yo? Y se da cuenta Jesús en la respuesta de los discípulos que están equivocados, que no tienen clara la identidad de Jesús. Así como el rey Herodes no sabía quién era Jesús, así tampoco los contemporáneos, los paisanos de Jesús. Unos piensan que es Juan, otros que es Elías, que es un profeta de los antiguos. Sí lo relacionan con el plan de Dios, pero no saben todavía quién es ese hombre, quién es ese maestro, quién es ese Señor nacido de la Virgen María. Pero lo más interesante es que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Porque ellos deben tener una respuesta distinta a la que tiene el común de la gente. El que está lejos, el que no se acerca a Jesús, no conoce bien la identidad de Jesús. Pero los discípulos que están tan cerca y que han sido llamados para estar con Él y para luego enviarlos a predicar, ellos tienen otra experiencia de Jesús. Y eso sucede también con nosotros. Puede ser que haya personas lecanas del encuentro personal con Jesús, pero nosotros, los que comulgamos, los que recibimos el perdón del Señor, los que lo adoramos presente en la Eucaristía, los que lo seguimos en la Iglesia, nosotros, ¿qué decimos de Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién es Jesús en nuestra familia? ¿En nuestra economía? ¿Quién es Jesús para los jóvenes, para los niños? ¿Quién es Jesús en las decisiones que debemos tomar en este día y durante toda nuestra vida? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el prometido de la historia. Tú eres el cumplimiento de las promesas. Tú eres el ungido de Dios. Pero el Señor aprovecha para quitarle de la mente a los discípulos la idea de un Mesías sin sufrimiento, de un Mesías triunfante solamente. Sí va a triunfar, y lo dice el Señor, pero va a pasar a través del dolor, y por eso les dice, será ejecutado, pero además resucitará. Esto no lo pueden entender todavía los discípulos. Nosotros ya sabemos que Cristo murió por darnos la salvación, pero que Cristo no quedó en la tumba, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está vivo por el amor de Dios Padre y para darnos la salvación a todos los que pasamos por la muerte y por el dolor. Hoy pregúntese durante todo el día y en varios momentos, ¿quién es Jesús para mí? Que el Señor los bendiga y acompañe, les dé sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. ¡Gracias!